¿Para dónde? Para allá, para allá ¿Así? Así, así Es muy guapa Cada vez que lo veo me muero Que fuerte, estoy pasando con la bici Porque estoy yendo a casa de guión Y como curiosidad Aquí vivía yo En este portal En glorias Para los olés coolers La canción de la ley sopa No sé si os acordáis Pues era en ese piso, que fuerte El pene de Barcelona Y hoy tengo una víctima más Mira, ¿qué tal es Scoota? Scoota, Scoota Es fantástico La ciudad es plana Y así voy robando horas y horas Chicos, acuérdense Usen mi código, eh Quiero más horas Acabé de pasar una cosa Que sinceramente no me esperaba Estamos en los 50 más virales de España Con Devil in Me Número 16 ¡Me muero! La podéis escuchar deslizando hacia arriba Que me sorprende que Hace unos stories La puse de fondo Y no... Hay gente que me preguntaba En plan Pero esta canción que es Es mía Deslizada hacia arriba Y escucharla en Spotify La podéis escuchar Deslizando hacia arriba Que me sorprende Que hace unos stories La puse de fondo Y no... Hay gente que me preguntaba En plan Pero esta canción que es Es mía ¿Li sabes que arriba de tu chalea de Spotify?